Algunas metidas dentro de la presentación y otras, evidentemente, de mi cosecha propia, hablando directamente. ¿Empezamos? Empezamos. Estamos grabando para anuncio de todos. Si alguien puede salir, puede ocultar la cámara. Luego publicaremos inmediatamente. Bueno, señor, hay un debate entre Aurora Bilbao y Francisco Odoñate. Ambos son doctores y, bueno, el título es Estel. Y conviene igual, Aurora, que entre ambos y Paco, entre ambos, vayáis haciendo la presentación. Si luego nos dais unos minutos para preguntas que vayan surgiendo, sin más, controléis vosotros el tiempo. Vamos a poder no pasar de la hora, si os parece, porque luego las relaciones quedan muy excesas. Perfecto. Adelante. A ver, esto se me ve aquí. Ahora se ve. Sí. Cuando queráis empezamos. Adelante, adelante. Bien, la conferencia de hoy lleva por título vacunación sin y argumentos para poder disipar las dudas que han ido surgiendo, porque hay muchas dudas. Y, lamentablemente, muchas de estas dudas, aparte de que las han difundido personas que no creen en la vacunación, pues también las administraciones no lo han hecho nada bien. En general, empezando por la europea y siguiendo. Bien, el tema que nos ocupa hoy es vacunación frente a un germen que nos está dando dolores de cabeza desde hace ya, pues un año exactamente, que es un tipo de virus llamado el COVID-19. Es un tipo que pertenece al grupo de los coronavirus, llamados así porque tienen una especie de corona en cuyas espículas se encuentran las proteínas que le permiten invadir las células. Y querría empezar hablando un poco, haciendo una breve reseña de lo que son realmente los virus. La Tierra tiene una existencia, la han calculado con una cierta aproximación, en torno a los 4.000 millones de años. Pues bien, ese planeta, que era un magma absolutamente inhabitable, pues recibió impactos muy probablemente de multitud de cometas, que le aportaron el agua y enfriaron su corteza. Y gracias a esta lluvia de cometas de hielo, se generaron los océanos y los mares tal y como hoy los conocemos. En todo ese conjunto, en ese caldo, que apagaron el magma de la Tierra y solidificaron la corteza, se empezó a crear un llamado caldo primigenio, oceánico, en el que surgió la vida. Y la vida surgió 500 años después. O sea que, perdón, 4.500 años después, efectivamente. Por lo tanto, hace 3.500 años aproximadamente surge la vida. La vida aparece como formas muy primitivas, aparece una molécula, que le llamamos precisamente vida, por una razón, porque tiene la capacidad de autorreplicarse, de autocopiarse. Esta molécula recibió el nombre de ADN o ácido desoxirribonucleico. Esa fue la molécula primigenia. Tenía capacidad de autocopiarse, como ahora veremos. Y 500 años, o sea, si he dicho hace 3.500 años, con esto de los 3.500, 3.000 años, hace 3.000 años aproximadamente, surgen ciertas formas de vida, que son los llamados virus, que en realidad son estructuras que tienen también una forma, una partícula vital de ADN o de ARN. Habla más bajo, Paco. Dice que está... La característica es que, a diferencia de la célula, de esos seres primigenios que se proveyeron de una serie de estructuras para protegerse, las células, organismos unicelulares, la diferencia es que los virus no lo hicieron. Es decir, no tenían toda una serie de maquinaria, de organelas, para producir sus propias proteínas, me refiero a las estructuras que los revisten, que los protegen, y por eso se convirtieron en parásitos obligados. Es decir, no es posible que un virus pueda vivir si no es dentro de una célula. Esa célula puede ser una célula humana, una célula de cualquier otro animal, una célula vegetal, un hongo, o incluso puede ser una bacteria. Es decir, tienen que ser estructuras que tengan toda la maquinaria para poder reproducirse sus paredes, sus estructuras, reproducir su ADN, etcétera, etcétera. No, tú no lo puedes tocar. Los coronavirus, es que aparece aquí esto del micrófono, que parece ruidoso. Espera. Ahí. Los coronavirus son una familia de virus que se descubren aproximadamente hacia los años 60. El origen, pues, se supone que probablemente es animal. De hecho, se han identificado muchos coronavirus en muchos animales, en el pangolín, en el murciélago, en muchos de ellos. Y, naturalmente, los virus pueden ser más o menos inocuos o pueden ser origen de la producción de enfermedades, como es el caso que nos ocupa con el COVID-19. La mayor parte de estos coronavirus son virus respiratorios que se transmiten a través de las gotitas del infectado. Cuando se habla, se grita, se canta, se estornuda, se tose, pues, aparece una nube de microgótulas. Esto ya en el siglo pasado las describieron como gotitas de flije. Es un alemán que las describe y es donde, precisamente, pues, se encontraban agentes contaminantes como podían ser bacterias o pudieran ser, en el caso de flije, lo que, evidentemente, nos relacionaba con el vacilo de Koch que producía la tuberculosis. Pero cualquier agente contaminante, bien sea un virus o sea una bacteria, se transmite en concreto este grupo a través de esas gotitas que se producen, ya repito, cuando se habla fuerte, se tose, etcétera, etcétera. De hecho, este conjunto de gotículas de distinto tamaño forman una especie de aerosoles que es lo mismo que se produce cuando se aprieta un spray. Esos aerosoles en su interior contienen los gérmenes, el COVID-19. Claro, estos gérmenes pueden alcanzar perfectamente las fosas nasales de la persona que tienes en contra, en frente, la cavidad bucal, las mucosas, por ejemplo, de las conjuntivas, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, pueden penetrar en el organismo de la persona no infectada. Es decir, es el mecanismo más habitual de propagación de esta enfermedad. No, tú no. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Eso es. Bien, los virus, por necesitar de una célula a la que parasitar y poder sobrevivir, se les ha denominado con el nombre de los muertos vivientes. De hecho, yo los llamo así. Son muertos vivientes. ¿Por qué se le llaman muertos? Pues porque no tienen capacidad de autorreplicarse si no es en el interior de una célula. Ellos, por sí, no tienen ninguna de las herramientas para poder hacerlo. Y son vivientes en tanto en cuanto, evidentemente, si están dentro de una célula, se multiplican, se multiplican y pueden llegar a generar cantidades ingentes de... de unidades, ¿no? Hoy día se calcula que si fuéramos capaces de sumar todos los virus que se han producido en todas las personas infectadas, me refiero a los virus en la fase de COVID, es decir, en lo que llevamos de año y pico, posiblemente serían tan numerosos como los granitos de tierra que existen en el planeta. Es decir, fijaos la cantidad de trillones y trillones de virus que se han podido llevar a formar. Evidentemente, la televisión nos ha aportado muchísimas veces consignas o formas de decirnos cómo tenemos que evitar la transmisión de esta enfermedad. Y está en la mente de todos estos grandes cuatro o cinco apartados que son el lavado de las manos, es importante, más importante todavía que el lavado de las manos en la mascarilla. Es, en mi opinión, la más importante de todas. Y aquí tengo que decir una cosa. Yo tengo en Facebook publicados artículos por esta época precisamente, hace un año, en los que estaba todo el tiempo dando la murga con el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla que era fundamental y tuvo que pasar un montón de tiempo para que las administraciones reaccionaran. Y no me refiero solo a la española, me refiero a la Organización Mundial de la Salud. O sea, incluso llegaron a decir que la mascarilla no era tan importante, que lo importante era el lavado de las manos, era la distancia, que también. Pero el uso de la mascarilla era crucial. Luego se ha demostrado clarísimamente que la transmisión es fundamentalmente por los aerosoles. Entonces, repito, aparte del uso de la mascarilla, el lavado de las manos, la distancia de seguridad, que no puede ser menos de dos metros, la ventilación, evidentemente, si tú tienes, ha habido una persona contaminada y tú abres las ventanas y se renueva el aire, pues la cantidad de virus por centímetro cúbico de aire decrece muchísimo y muy rápidamente. Porque no solamente se infecta uno cuando adquiere un virus, tiene que adquirir una cantidad importante de virus. O sea, la carga viral va a ser un concepto muy importante. Y por último, claro, la clave de toda esta historia es la síntesis, el desarrollo de vacunas, que es lo que efectivamente van a permitir vencer a esta enfermedad. las cuatro primeras apartados, lavado de manos, mascarilla, distancia de seguridad y ventilación, dependen de cada uno de nosotros. Es decir, es responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Mientras que la vacuna o las recomendaciones, toda la política de recomendaciones o incluso restricciones dependen de las administraciones públicas, tanto de la estatal como de las autonómicas, de las locales, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Fijaos la importancia que tiene el uso de la mascarilla, que una imagen parecida a esta la publiqué hace un año, precisamente, claro, está en castellano, aquí está en inglés, como efectivamente unas personas que no están guardando la distancia de seguridad, están más próximas a los dos metros, sin llevar mascarilla a ninguno de los dos, el riesgo de contaminación es del 90%. Incluso yo en aquella imagen que ponía ponía el 95%. Si usa mascarilla uno de ellos, el riesgo es de disminuir al 30%. Si usa mascarilla el contaminante, se reduce al 5% y si la usan los dos, es solo 1.5%. Pero si además se intercala el factor de distancia de seguridad, el riesgo es cero, no existe ya. ¿Por qué? Pues repito, porque aunque el emisor emita algo por lo que se puede escapar por la mascarilla, el propio ambiente, el aire y demás lo disminuye de tal manera que ya el riesgo del receptor pasa a ser pequeñísimo, muy pequeño. Vamos a lo siguiente. Bueno, a todo esto tengo que decir que el uso de la mascarilla es tan importante y el fallo de las administraciones es tan importante también que al principio a pesar de que no habían mascarillas, las administraciones pudieron perfectamente porque tenían medios recomendar a la población que usaran algún tipo de protección como es el caso de pañuelos, etcétera, etcétera. Yo también publiqué hace un año cómo hacer mascarillas con un pañuelo doblándolo y pon unas gomitas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la administración no lo hizo y eso es algo que habrá que echarles o demandarles en el futuro porque, claro, muchísimos miles de personas fallecieron precisamente por no usar la mascarilla. Bien, tenemos que para entender cómo funciona el virus meternos un poco cuáles es la casa del virus que, como repito, es una célula, una célula animal, una célula vegetal, una bacteria, la que sea, pero tiene que ser una célula y la célula la vamos a mirar, a ver, rápidamente para que podamos entender no solo el virus cómo funciona sino cómo van a funcionar las vacunas de las que vamos a hablar a continuación. Una célula, hemos visto hay varias en la imagen anterior, es una estructura que tiene una membrana, esa membrana normalmente tiene dos componentes, un componente de proteínas y un componente de grasas, es un componente proteolipídico que es la que encierra todo el universo interior de la célula con todos los elementos que posee. A ver, ¿qué tiene una célula dentro? Tiene en la parte central un núcleo de alrededor hay un retículo endoplásmico que no voy a ahora analizar para qué sirve, luego aparecen unos puntitos por ahí que se ven esos puntitos, esos puntitos son los ribosomas, importante quedarse con este con este nombre, ¿por qué? porque es donde se fabrican las proteínas, luego tenemos aquí otras estructuras que son, que aparecen con el nombre de no sé si se ven aquí las mitocondrias ¿eh? ahí se ven mitocondrias se ve ahí está apuntado efectivamente y otras estructuras más como es esto que es el aparato de Golgi que en realidad el aparato de Golgi es un empaquetador o sea cuando los ribosomas fabrican proteínas pues esas proteínas son vehiculizadas a este aparato de Golgi y mirad esas cositas que están saliendo del aparato de Golgi en realidad están metiendo las proteínas dentro de una membranita ahí tenéis el peroxisoma ¿lo veis ahí? que a veces la célula necesita producir proteínas para expulsarlas fuera para mandarlas fuera por ejemplo las células que producen la insulina la producen es una proteína es una hormona pero es una proteína la encapsulan y ahí la meten la llevan a la superficie y ¡poc! esa vesícula que se acerca a la superficie pues se abre y la insulina es aportada al medio interno es aportada al torrente circulatorio y llega lógicamente a donde tenga que llegar ya sabéis que la insulina regula el azúcar en sangre como otra hormona que produce también el páncreas que es el glucagón pero entre ambas están regulando el alza y la bajada de glucosa de glucemia en sangre las tasas de glucemia en sangre vamos a seguir vamos a ir por partes el núcleo el núcleo es la clave de toda la célula es el alma mater de la célula en el interior del núcleo existen los cromosomas y si miráramos un cromosoma como ahora veremos con muchísimos aumentos veríamos que el cromosoma tiene una especie de molécula larguísima que es el ácido desoxirribonucleico este ácido desoxirribonucleico es una especie de hélice hélice larga 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 que como veis tiene dos partes una parte por la derecha y otra parte por la izquierda que se va arrollando se va arrollando eso recibe el nombre de ácido desoxirribonucleico adn el adn aquí está en inglés es ácido desoxirribonucleico este un poco reseñado pues bien en este ácido desoxirribonucleico están las instrucciones para todo el funcionamiento celular y básicamente esas instrucciones están contenidas en fragmentos concretos de ese ácido desoxirribonucleico que reciben el nombre de genes luego un gen es un trozo de ese adn que sirve para fabricar algo para hacer algo para cumplir una función la mayoría de las funciones la inmensa mayoría en torno a unas 50.000 son la producción de proteínas o sea quiere decir que proteínas hay por lo tanto hay muchísimas proteínas y curiosamente las proteínas son propias de cada individuo mis proteínas no le valen a otro individuo de modo y manera que si se las meten pues puede haber problemas de rechazo como es lógico porque el organismo que las recibe las percibe como extrañas bueno fijaos ahí tenemos la célula luego vemos en el interior del núcleo como están los cromosomas y efectivamente como estos cromosomas si los miráramos a muchísimos muchísimos aumentos aparecería esta doble hélice larguísima 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 que es el ácido desoxirribonucleico la especie humana tiene un número de cromosomas concreto que ya sabéis que son 46 cromosomas dos son heterosomas que son sexuales y los otros son autosomas es decir que son más digamos más más como los cromosomas sexuales son el X y el Y como todos sabéis bien fijaos la doble hélice está integrada por fragmentos por trocitos que reciben el nombre de bases nitrogenadas ahora lo vamos a ver aquí tenemos la T ¿qué significa la T? timina una timina siempre exige ligarse con una adenosina o sea como haya una timina no quiere otra la adenosina la adenosina siempre con una timina la G es la guanina siempre exigirá una citosina y fijaos estamos hablando solo de cuatro bases nitrogenadas la timina de adenosina guanina y citosina cuatro solamente esas cuatro se pueden combinar de una forma tremenda vamos a pasar a la siguiente ahí tenéis las bases nitrogenadas tenemos aquí una dos tres y cuatro con unas zonas de anclaje de conexión precisamente con la con la con la homóloga esta la roja siempre se unirá a la amarilla la verde siempre se unirá al azul estas bases nitrogenadas para poder englobarse y formar la hélice se unen a dos estructuras a una molécula de azúcar y a un fosfato vamos a seguir ahí tenemos el fosfato el azúcar que suele ser una ribosa como es lógico y esto se une a la base nitrogenada y ya tenemos una unidad básica del ADN el nucleótido o sea un nucleótido por lo tanto está formado por la base nitrogenada por la ribosa y por el el enlace fosfato vamos a seguir ahí tenemos las cuatro los cuatro nucleótidos que existen con estos cuatro se pueden formar millones de combinaciones vamos a seguir bueno ahí lo tenéis ahí tenéis un nucleótido ahí lo veis en los nucleótidos ahí veis la base nitrogenada las las cuatro bases nitrogenadas afuera tenemos la molécula de la ribosa el azúcar y como entre esto se forma toda la doble cadena ahí tenéis la doble cadena representada vamos a seguir el gen hemos dicho que es un fragmento del ADN que codifica una función o una proteína vamos a la siguiente por ejemplo esto que tenemos aquí brillante podríamos decir esto es un gen ese gen vamos a imaginar que en concreto codifica una de las proteínas que nosotros conocemos que es la globina la globina es una proteína que se encuentra en las células rojas de la sangre en los glóbulos rojos y que sirve para transportar el oxígeno y el el dióxido de carbono es decir sirve para la respiración del organismo como he dicho antes genes en la especie humana en concreto tenemos en torno a los 50.000 algunos más y cada especie tiene los suyos y fabrica sus propias proteínas y los humanos tenemos todos proteínas diferentes es decir es raro que encuentres alguna proteína que sea idéntica evidentemente la insulina es común la globina es común hay una serie de proteínas que son comunes a todos los los humanos en el caso que nos ocupa vamos a ver la siguiente las proteínas son estructuras que tienen una forma tridimensional cada proteína tiene su forma y que en realidad no son ni más ni menos que la unión de aminoácidos los aminoácidos son los ladrillos que forman las proteínas y ladrillos hay pues 20 y tantos es decir tantos como aminoácidos ¿cómo consigue conseguimos los seres vivos la adquisición de esos de esos ladrillos de esos aminoácidos cuando ingerimos proteínas? es decir yo me como un filete y estoy metiendo proteínas de origen animal me como unas lentejas y estoy ingiriendo proteínas de origen vegetal así sucesivamente cuando en mi aparato digestivo esas proteínas son procesadas por los el ácido clorhídrico y por los enzimas proteolíticos es decir que rompen las proteínas pues se liberan estos ladrillos que las integran que son los aminoácidos y esos aminoácidos se absorben y forman una especie de pool común de aminoácidos de ahí es donde las células van a ir cogiendo los distintos ladrillos que necesiten las proteínas fijaros aquí tenéis un ejemplo de una de ellas hemos puesto el mismo aminoácido para no andar complicando pero cada aminoácido es diferente ahí tenéis una proteína las proteínas tienen una forma espacial de modo que cada individuo tenemos un conjunto de proteínas más grasa etcétera que en conjunto nos hace que tengamos la forma que tenemos nuestros órganos nuestras estructuras y nuestra cara nuestra cara es como es gracias a que nuestro ácido desoxidro nucleico ha formado un conjunto de proteínas que las ha ordenado de una determinada manera para que tengamos la cara que tenemos pues bien fijaos en una cosa yo soy diferente a Aurora que la tengo aquí porque tenemos ADNs completamente diferentes pero hay alguna situación y vosotros conocéis seguro casos en las que el caso de los hermanos gemelos ¿por qué son iguales? pues porque comparten ADN es decir los gemelos no es un espermatozoide o dos espermatozoides que han fecundado a dos óvulos eso serían los mellizos los gemelos es un espermatozoide que fecunda un óvulo y que cuando se está desarrollando el embrión en sus primeros estadios que son unas cuantas células pues por causas que no se conoce muy bien se divide y forma dos núcleos dos trocitos o tres y ahí tendríamos los gemelos univitelinos dobles triples etcétera como comparten el ADN son iguales porque tienen las mismas proteínas son intercambiables totalmente intercambiables sus órganos sus tejidos y sus caras también son iguales es decir esa es la razón vamos a seguir bien hemos debido de poner una o la misma fijémonos el organismo la célula una célula la que sea cuando necesita una proteína en concreto imaginaos que tiene que reponer proteínas que se están desgastando o están deteriorando de la membrana pues tiene que fabricar esas proteínas o tiene que fabricar mitocondrias porque resulta que se trata de una fibra muscular de una persona que hace mucho ejercicio y que necesita incrementar la respiración o simplemente porque se tiene que dividir la célula cuando el organismo cuando la célula necesita fabricar una determinada proteína que es lo que hace pues fijaos hace exactamente lo que veis en pantalla la doble cadena se abre por un segmento en concreto los enlaces o sea las bases nitrogenadas se separan y se exponen ahí veis la timina timina la guanina citosina citosina en el orden que sean vamos a ver la siguiente y ahí tenéis la cadena de ácido desoxidro núcleico abierta ¿por dónde se abre? por un gen ¿y qué gen se abre? precisamente el que va a codificar una proteína en concreto la que sea si se necesita hacer miosina que es la proteína de los músculos o se necesita hacer globina o se necesita hacer insulina las células que pueden producirla se abre ¿y qué es lo que ocurre al abrirse? pues que las bases nitrogenadas quedan expuestas y otras bases nitrogenadas que están en el ambiente de pronto se empiezan a poner fijaos empieza a producirse una molécula de ácido ribonucleico mensajero esta molécula que vemos aquí que está saliendo de la hélice que se ha separado es la que va a codificar la fabricación de una proteína concreta específica bueno una vez que se ha copiado ¿qué hace el ácido ribonucleico mensajero? pues como su nombre indica llevar el mensaje sale del núcleo y se va a esos puntitos negros que son los ribosomas y ahí el ribosoma tiene una zona receptora por la que va a ir pasando todo el ácido ribonucleico mensajero y va a ir copiando pop 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 va copiando el mensaje a cada base nitrogenada va a corresponder una la unión de un aminoácido y de la misma manera que aquí está copiando por aquí está saliendo por ejemplo veis que hay tres u u u a a a es decir cada base nitrogenada va a codificar que se vayan poniendo en orden un aminoácido las proteínas están por lo tanto integradas por aminoácidos siguiendo un determinado orden cuando ese orden se cambia es otra proteína diferente y cada organismo tiene como he dicho antes sus propias proteínas y yo sé que esto es muy complejo lo que estoy diciendo porque normalmente esto estas cosas se le explican a los estudiantes de químicas a los estudiantes de medicina etcétera etcétera pero estoy convencido que lo estéis entendiendo bien pues el ácido ribonuclico mensajero va al ribosoma le da toda la toda la información y el ribosoma el ribosoma fabrica la proteína concreta que codifica ese ácido ribonuclico mensajero concreto vamos a lo siguiente los virus han podido parasitar a las células por una razón porque en la membrana celular no sólo existen proteínas digamos de sostén o estructurales que contienen lo que en el interior hay sino que existen también una serie de proteínas que son receptores se llaman así y son proteínas son receptores que sirven pues para que entren determinadas sustancias como el potasio el sodio para que salgan determinadas sustancias el calcio etcétera etcétera o para recibir la información de otras células porque las células se comunican entre ellas mediante mensajes químicos y estos mensajes químicos generalmente suelen ser proteínas entonces por ejemplo una célula recibe una molécula una proteína de la hormona insulina y le está informando a la a la célula porque claro hay un receptor de insulina en la célula viene la molécula insulina pop se acopla y le da la información necesitas azúcar y entonces ¿qué hace la célula? captar azúcar de del medio en el que está con lo cual la glucemia baja o sea no sé estos son cosas cosas complejas pues bien resulta que los los virus fueron capaces surgieron mucho después de las células 500 eh en esto de los miles me lío pues son ¿cuántos son? de 3.500 500 500 mil años o yo nadie me acuerdo 500 millones 500 millones que me lío con los me lío con los con los 4.000 millones 500 millones 500 millones de años después de las células es decir que eh surgieron y surgieron muchísimos sobrevivieron todos que va solo sobrevivieron aquellos que fueron capaces de ligarse a una de las proteínas que había en el medio ambiente y que esa proteína justo le iba a permitir acoplarse al receptor que tenía la célula otra proteína el virus que no consiguió acoplarse a una proteína que tenía en las células murió desapareció pero el virus que consiguió acoplarse a una proteína que la célula tenía un receptor para esa proteína ese sobrevivió entro dentro ahí tenéis el coronavirus el coronavirus tiene varias proteínas tiene proteínas estructurales tiene lípidos como todas el recubrimiento de las de las células en general pero fijaos esta proteína que vemos aquí señalada en el círculo es la proteína S pues bien esa proteína S resulta que la célula humana tiene receptores para la proteína S por eso nos ha infectado como he dicho antes el el coronavirus es muy probable que el coronavirus que a nosotros nos está afectando provenga del murciélago o quizás de una recombinación entre el murciélago y el pangolín pero vamos lo cierto es que es un virus casi con seguridad de origen animal que en el murciélago está ahí y convive con el animal no lo mata pero en el caso de la especie humana y en personas con una situación hemodinámica deteriorada o inmunológica deteriorada como son las personas mayores pues es precisamente donde ha hecho verdaderas tropelías esta proteína S que posee el virus repito le permite unirse a los receptores que tiene la célula le permite entrar y una vez dentro la particularidad del virus es tremenda y es que es capaz de mandar mensajes al núcleo de la célula y decirle a partir de ahora fabrica las proteínas que yo te digo ¿y qué proteína le va a decir el virus que fabrique? las suyas vamos a pasar a la siguiente esta imagen que vemos aquí tan complicada que en el fondo en el fondo es una pared celular un coronavirus que veis ahí fuera con la proteína proteína S está a la izquierda acoplándose al receptor que tiene la célula para la proteína S entra en el interior y mediante una serie de no sería fácil explicarlo sobre todo porque no lo entenderíais le llega la instrucción al núcleo de la célula y la célula empieza a fabricar proteínas del virus deja de fabricar las propias proteínas fabrica las proteínas del virus las que el virus le está diciendo es decir el ADN se abre por las zonas donde el ADN del virus le está diciendo ábrete por aquí por aquí por aquí por aquí ¿y qué proteína está fabricando? pues la proteína S que la necesita la proteína M que también la tiene en la superficie del virus otras proteínas estructurales de su membrana etcétera etcétera vamos a pasar a la siguiente esto vamos a pasar porque es un poco más de lo mismo y vamos a ver si en mi interior entra una proteína extraña en mi cuerpo que se yo me ponen una inyección y me meten algo que no es que no es normal para mi organismo porque claro si lo que hago es esa proteína meterla por la boca no hay problema la meto por la boca y entonces ya se encargarán los jugos digestivos de coger esa proteína y cortarla en trocitos en aminoácidos y se acabó pero si me viene a través de una herida a través de las mucosas a través de las fosas nasales etcétera etcétera pues puede pasar una estructura biológica al interior de mi cuerpo y lo más probable es que un sistema defensivo de los grandes soldados lo que es la infantería del sistema inmunitario entre en acción esa gran infantería se llaman los macrófagos su nombre indica macro macro que es muy grande y fagos comedores que se comen son células muy grandes que comen todas las cosas extrañas que encuentran o sea a veces no solamente agentes biológicos también se comen partículas por ejemplo si yo estoy respirando en un ambiente de polvo o fumo pues se comen los arquitranes se van comiendo las cosas extrañas los macrófagos esos macrófagos como vemos una vez que se han comido el agente biológico lo intentan digerir para que evidentemente cause el menor daño posible pero identifica lo que podríamos denominar que proteínas son las extrañas ya se empieza a catalogar a identificar esas proteínas extrañas son los antígenos los antígenos eh una vez que han sido identificados los antígenos van a entrar en juego otras células del sistema inmunitario que pertenecen a la serie blanca de la sangre es decir al grupo de los leucocitos en general los blancos los macrófagos los linfocitos es decir hay una serie de células bueno pues los más involucrados aparte de los macrófagos son los llamados linfocitos linfocitos hay de dos tipos unos que son los linfocitos B llamados así son glóbulos blancos como he dicho etcétera etcétera que son los que van a producir anticuerpos ¿qué son los anticuerpos? pues una molécula proteica también generalmente que va a intentar neutralizar a la proteína que nos está haciendo daño al antígeno luego por lo tanto los linfocitos B son los fabricantes de anticuerpos y hay otro tipo de linfocitos que son los linfocitos T T que también son pues glóbulos blancos como es lógico esos se encargan de atacar a las células que están ya infectadas es decir detectan qué células están infectadas y las atacan y las rompen y los anticuerpos entonces se acoplan a todos los los virus que están en el interior y los neutralizan ¿cómo los neutralizan? ahora lo veremos hay algunos linfocitos T que tienen memoria gracias a ellos podemos luego defendernos en el futuro porque si ha habido una invasión y se ha desarrollado una batalla y la hemos ganado porque si no la hemos ganado es decir que nos hemos muerto pero si la hemos ganado se han fabricado anticuerpos y bueno pues ya la batalla está ganada pero imaginaos que dentro de seis meses o un año de pronto vuelve otra vez a aparecer el mismo agente infeccioso pues los linfocitos T aparte de atacar a las células que están infectadas tienen memoria y recuerdan que esta es la proteína en concreto y rápidamente le dan la orden a los linfocitos B para que empiecen a fabricar otra vez anticuerpos y si es que habían dejado de fabricarlo porque claro si ya no había peligro no van a estar fabricando proteínas continuamente eso es lógico bien vamos a seguir vamos a meternos un poco a hablar ahora ya directamente de las vacunas las distintas vacunas en estos momentos hay cuatro vacunas que prácticamente se puede decir que están ya que están ya tres de ellas están en en funcionamiento se han inyectado y una cuarta va a empezar en breve que es la de Johnson & Johnson las vacunas pueden ser históricamente las vacunas se han hecho siguiendo una serie de patrones como es lógico y para hacer una vacuna se han necesitado muchísimos años o sea no hablo de meses salvo en el caso que nos ocupa que hemos sido capaces gracias a que ha habido inversión de de sintetizar vacunas en un periodo de tiempo muy corto en un año algo menos incluso algo menos de un año las vacunas se pueden hacer de la siguiente manera me refiero a por centrarme a vacunas eh que sirven para combatir infecciones virales para virus por ejemplo hay vacunas que se utilizan virus vivos pero que no son patogénicos es decir que no producen enfermedades pero son virus que tienen una proteína que al otro virus le permite hacer las fechorías y en cambio este virus no es patógeno podemos convivir con él y y es una forma de de hacer una vacuna usando esos virus que tienen imaginaos el virus de de un virus vegetal que tiene la proteína S en su en su estructura y que es inocuo para nosotros nos lo inyectan la proteína S es detectada como una proteína ajena al cuerpo se fabrican anticuerpos frente a la proteína S y se acabó hay inmunidad hay también formas de utilizar virus amortiguados es decir que se han han sufrido un tratamiento en los cultivos que se han hecho y tienen las estructuras interesantes para producir inmunidad pero no se les ha privado se les ha privado de su capacidad de producir la enfermedad otras veces se utilizan virus muertos pero son virus que están muertos y por lo tanto no pueden producir nada pero tienen el antígeno correspondiente y por lo tanto pueden provocar en el organismo la fabricación de anticuerpos por parte de los linfocitos B otras vacunas que se llaman toxoides que contienen una toxina o un producto que resulta que es el que produce el virus y entonces se producen anticuerpos para combatir el toxoide lo que está provocando la enfermedad porque el virus nos da igual es lo que está produciendo y si lo que está produciendo ese tóxico lo neutralizamos pues se acabó la enfermedad y por último hay vacunas biosintéticas que utilizan precisamente estructuras que se sintetizan en el laboratorio pero que pueden rememorar recordar al sistema inmunológico nuestro que tiene que fabricar una proteína un anticuerpo que neutralice a esa a esa proteína viral seguimos esos son los tipos de proteínas que hay hoy día vamos a ver tenemos dos vacunas que es la la de Pfizer y la Moderna como veis aquí Pfizer tiene un componente o sea patrocinador norteamericano y un patrocinador alemán en realidad los alemanes eran turcos eran turcos hijos de inmigrantes turcos en Alemania que para mi les deberían de dar el premio Nobel a esta pareja porque han sido claves en lo que va a ser el desarrollo futuro de las vacunas en los próximos los próximos años si se van a hacer siguiendo este procedimiento que son repito la de Pfizer y la de Moderna ¿en qué consisten? bueno antes citaré las otras la de AstraZeneca que es otro tipo de vacuna que utiliza dos virus en concreto dos adenovirus que son inocuos pero que tienen la proteína la proteína S y por lo tanto pueden actuar como 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 estimuladores del sistema inmunológico y por último la Janssen que es una vacuna que ha hecho la firma Johnson que no es otra cosa que pues un virus un vector viral modificado o sea lo han modificado le han quitado la parte que es patogénica que produce la enfermedad y le han dejado a otra que produce inmunidad bien son cuatro vacunas que las cuatro se han demostrado ser efectivas efectivas y muy interesantes vamos a entrar en las dos Moderna y Pfizer Pfizer y Moderna la molécula Pfizer y Moderna o sea la vacuna Pfizer y Moderna está desarrollada en base a la producción de ácido ribonucleico mensajero precisamente el mismo que codifica la proteína S del virus para lo cual como podéis imaginar primero ha habido que aislar la proteína S es decir a ver esta proteína ¿cómo es? pues tiene estos aminoácidos leucina valila tal todos y en qué orden cuántos tiene cómo se ordenan y una vez que sabemos cuántos aminoácidos tienen y en qué orden van pues entonces hoy día tenemos técnicas de laboratorio suficientemente desarrolladas para fabricar el ácido ribonucleico mensajero que codifica esa proteína que es la que le dice a los ribos hazme esta proteína bueno una vez que tenemos la proteína desarrollamos el ácido ribonucleico que la codifica y una vez que tenemos el ácido ribonucleico que la que la codifica tenemos que producirlo en cantidades industriales y hay también tecnología para de pronto fabricar cientos de miles de trillones de moléculas de ácido ribonucleico mensajero que codifica la proteína S o sea que esto está todo perfectamente desarrollado y se puede hacer con bastante celeridad cosa que tiene interesante pues imaginaos que mañana se produce una mutación y de pronto el virus que está siendo erradicado de pronto el virus es una estructura que ni quiere vivir ni quiere morir es un ser que está ahí y que aquellos que son capaces de adaptarse siguen y los que no desaparecen pues imaginaos que se ha producido una mutación y que en vez de utilizar la proteína S utilizar la proteína P que es otra que curiosamente también la célula humana tiene receptores para la proteína P pues tendríamos un problema muy serio porque de pronto no nos serviría para nada lo que hemos hecho el virus seguiría invadiendo las células seguiría poniendo la maquinaria celular a su servicio fabricando virus y virus y virus y virus y virus pues bueno con esta técnica garantizamos en un tiempo muy rápido que se puede volver a crear la el ácido ribonucleico mensajero que codifica esa proteína P entendemos ¿no? bien bueno vamos a ver esa ese ácido ribonucleico mensajero que codifica la proteína S eso es la vacuna de Pfeiffer eso es la vacuna de Moderna son iguales y entonces ¿qué hacemos? pues lo que hacemos es conservarlo a majísimas temperaturas voy a decir ¿por qué? y cuando vamos a administrar esta vacuna simplemente la hemos descongelado muy poco tiempo tiene que estar descongelada y entonces la inyectamos ¿qué le estamos inyectando en el brazo a la persona que queremos inmunizar? una dosis suficiente de ácido ribonucleico mensajero que codifica la proteína S también se han desarrollado una tecnología para permitir que ese ácido ribonucleico mensajero difunda difunde en un área un área importante y entonces ¿qué ocurre? pues que se mete dentro de las células del área inyectada entra dentro de las células y como es ácido ribonucleico mensajero se va a los ribosomas y les dice fábrícame esta proteína tiqui 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 los ribosomas se ponen a fabricarla ¿qué proteína van a fabricar? la proteína S y la proteína S que una vez fabricada ¿qué hace? migra a la superficie es una proteína de superficie y se coloca en la superficie bueno ya tenemos miles o millones de células humanas que están fabricando proteína S que es una proteína viral que se coloca en la superficie y entonces rápidamente los linfocitos B dicen ¿cómo? esta proteína es una proteína que se extraña ¿y qué hacen los linfocitos B? empezar a fabricar anticuerpos frente a esa proteína S fijaos de esta forma tan sencilla pues se van a neutralizar los los virus este coronavirus bueno hay un ejemplo de la utilización del coronavirus el virus modificado y cómo entra en la célula es decir se acople y se cuela dentro seguimos al siguiente es lo mismo es lo mismo esto es cómo se presenta el antígeno esto no nos interesa ahora porque explicar esto sería muy complejo vamos a parar aquí los linfocitos B ya de pronto como han sido alertados porque en muchas células en miles y miles o millones de células está la proteína S en la superficie los linfocitos B ya se han puesto a fabricar los anticuerpos y los anticuerpos lo que hacen es venir y cuando se encuentran con un virus le forman como un caperuzón a la proteína S y qué pasa con el virus que tiene un caperuzón en torno a cada proteína S que ya no es capaz de infectar que ya no es capaz de entrar en ninguna célula y si no entra en las células el virus se muere resuelto el problema de la infección conforme vayan viniendo nuevas oleadas de virus pues el sistema de anticuerpos van a ir formándole caperuzones a la proteína S y van a impedirle que el virus penetre vamos a imaginarnos porque últimamente publica también otro artículo de divulgación ya voy a ir terminando otro artículo de divulgación en relación a si una persona que está vacunada puede o no puede contaminar y entonces claro como los anticuerpos están rodeando a todas las células del organismo en unos espacios que están entre las células que está lleno de líquido que se llama medio interno hay anticuerpos por todos lados porque ha habido una producción masiva pues imaginaos que de pronto una persona inmunizada entra en un ambiente donde hay muchos virus y entonces los virus los respira por las gotitas estas que os dije y va a las fosas nasales la mayor parte de los virus que entren se van a poner en contacto con la mucosidad con una capa fina de mucosa que recubre de mucosidad que recubre a la mucosa nasal por ejemplo y ahí hay anticuerpos ya si por casualidad uno penetrara en una célula pues claro se reproduciría pero enseguida esa célula sería destruida bien a ver que más más cosas te los otros tipos de vacunas los otros tipos de vacunas son fáciles son con virus atenuados etcétera etcétera la vacuna AstraZeneca y moderna perdón la vacuna de Pfizer y Moderna son vacunas absolutamente inocuas es decir lo que hacen es provocar o entra una una sustancia que es el ácido ribonuclico mensajero que la están produciendo nuestras células continuamente o sea en cada uno de vosotros en estos momentos hay billones billones de ácidos ribonuclicos mensajeros que están fabricando proteínas para las distintas células billones la AstraZeneca es una una vacuna que quiero hacer alguna reflexión sobre ella o sea que por lo tanto Pfizer y Moderna en mi opinión no hay absolutamente ningún problema en su uso cero problemas solo como las vacunas estas van en unos medios en concreto que es el excipiente para puñetar si alguien fuera alérgico a uno de los componentes que suelen ser suelen ser raros porque el excipiente suele ser bastante alergénico para que no provoquen precisamente reacciones pero bueno pues podría ser algún caso que tuviese pues una inflamación o que desarrollara fiebre en una relación más amplia o sea o en una cuantía más amplia etc AstraZeneca como son virus una asociación de virus que están ligeramente modificados y que no van a provocar ninguna ninguna patología pero en cambio tienen la proteína la proteína de superficie son también capaces de provocar la respuesta inmunitaria por parte de los linfocitos B entonces estos virus modificados como podéis imaginaros entran en la célula del cuerpo etc es decir que el mecanismo va a ser que provoquen la producción de proteína S y por lo tanto respuesta inmunológica del organismo recientemente se ha producido y quiero hacer una reflexión cuando queréis corto y lo que puedo decir ahora lo puedo decir en las preguntas hay que ir más o menos cerrando Paco quizá la recomendación final y no sé la habilidad de pues ya no acabas de decir bueno voy a terminar porque esta vacuna últimamente ha dado muchos problemas pero no es la vacuna en sí la política en torno a la vacuna os explico rápidamente esta vacuna la produce unos laboratorios que es AstraZeneca que es una marca que tiene capital mayoritario británico y parte sueco pero sobre todo británico pero y quiero recordaros estamos en plena en pleno Brexit Inglaterra se ha ido y esta vacuna ha sido financiada por la Unión Europea con un montón de cientos de millones de euros de dinero público y la Unión Europea le dijo a AstraZeneca bueno muy bien yo te doy esto cuando desarrolles la vacuna me vendes tantos millones a este precio o sea que eso lo entiende todo el mundo es una relación comercial ¿qué ha pasado? pues que desarrolla la vacuna empieza a producirla y a AstraZeneca le dice el gobierno británico Boris Johnson oye que tú eres británica y aquí soy el primero ¿eh? y entonces ¿qué ha hecho? la producción que tendría que derivar a la Unión Europea pues en una buena medida se le ha quedado Gran Bretaña y no solo eso sino que parte de la producción que tendría que haber venido a la Unión Europea la han vendido a precios mucho más altos por ejemplo a Israel se ha vendido por el triple y como los judíos tienen dinero no lo han comprado y a más países que sepamos por ejemplo Australia recientemente en Italia se paralizó un envío que AstraZeneca iba a hacer de vacunas a Italia cuando habían cumplido los compromisos con la Unión Europea y todo esto ha generado una situación de te doy una patada me da hasta a mí te doy otras dos ¿y qué patadas han sido esas? bueno Alemania que ha sido la que es la que lleva la voz cantante de la Unión Europea y la que consiguió que ningún país hiciera movimientos por su lado para evitar luchas entre países para conseguir la vacuna a mí me parece que fue una política correcta y adecuada luego ha fallado pero lo cierto es que la Unión Europea se enfadó con AstraZeneca y le dijo bueno como resulta como resulta que veo que no has hecho los suficientes ensayos clínicos en mayores de 65 años yo no la voy a poner a los mayores de 65 años sí que había hecho ensayos en mayores de 65 años pero según la Unión Europea o según Alemania no los suficientes y llega esa recomendación o mejor dicho llega la prohibición alemana de vacunar a los mayores de 65 años y España que somos muy españoles y muchos españoles pues decimos no no ¿cómo? aquí a los mayores de 55 años no los vacunamos con lo cual se han empezado a vacunar masivamente a colectivos como los policías los bomberos los enseñantes y no se está vacunando a los grupos de verdad de riesgo porque claro de cada 10 personas que se mueren 9 y medio son mayores de 65 9 son mayores de 70 fijaos 9 de cada 10 luego somos colectivos de riesgo nosotros somos los que nos morimos los policías jóvenes no se mueren ni los estudiantes esos esos forman un porcentaje mínimo bueno eso ha supuesto un trastorno total toda esta política de 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 lo que era el programa de vacunación en la Unión Europea pero no solo eso la segunda parte la pataleta ha seguido la pataleta ha seguido y la pataleta siguiente ha sido a Dinamarca que ha habido se ha muerto una mujer por un problema de de coágulos de trombosis ¿ah? ¿y cuántos se han muerto por trombosis? es que le han impuesto la vacuna y se ha muerto de una trombosis pues no llegan a 30 y se han vacunado 15 millones ya con AstraZeneca es decir señores los que se mueren en en un accidente de circulación el porcentaje es infinitamente mayor pero hay más todavía hay más todavía una persona si cogemos a aquellos que mueren por coágulos o por trombosis sin ligarse a la vacuna pues veríamos que tenemos unos porcentajes pues parecidos y no solo eso cuando te pones la vacuna mira el COVID es una enfermedad que una de las cosas de las razones por las que se muere la gente es precisamente por coagulaciones intravaculares entonces puede haberse dado el caso que a la persona que han vacunado con AstraZeneca en ese caso concreto que es lo que es donde se ha puesto el ojo pues que a lo mejor tuviese ya la enfermedad hubiese contaminado porque cuando se van a poner la vacuna no te hacen un PCR y tú imagínate que esa persona estaba contaminada hace 6-7 días y como necesitan un tiempo para que se produzca la proteína S y para que se produzca los anticuerpos por parte de los linfocitos B pues entonces resulta que esa persona ha podido tener un problema de coagulación no tanto por la vacuna como porque había en curso una enfermedad que provoca trombosis es decir ha habido unos cuantos países el oportunismo de vamos a parar vamos a parar hombre está me parece bien pero es que no hay nada que justifique ese parón y de hecho me apuesto lo que queráis con cualquiera de vosotros que se vuelve a inyectar AstraZeneca si AstraZeneca ha cometido lesiones contra la Unión Europea que se haga un expediente y que se le sancione pero no que se juegue con la vida de los ciudadanos que es lo que está haciendo en estos momentos y bueno yo estoy convencido que esto se va a resolver y se va a decir que efectivamente pues la vacuna AstraZeneca se puede poner a ver yo con esto yo no sé si hay alguna diapositiva más pero no sé si os ha quedado claro porque es un tema muy complicado y ya esta era la última efectivamente no sé si os ha quedado claro todo lo que he dicho pero para algo estamos aquí para que me preguntéis bueno excelente presentación la verdad es que hemos acabado de entender algunos cómo funcionan estos ciudadanos me ha parecido no lo voy a registrar porque yo decía ¿qué demonios tiene que ver el ARN en todo esto? es que no le veía sentido ha quedado muy bien expuesto sucede que la videoconferencia se está alargando un poco vamos a tener una ronda si queréis levantad la mano bien la manita virtual o la mano si queréis os podéis conectar también las caras para que bueno vemos a mucha gente de de distintas organizaciones y vamos cumpliendo gracias por esta lección magistral va a ser una lección pero además muy bien detallada y al final el mensaje es claro hay que vacunarse con lo que sea con AstraZeneca exactamente el mensaje es ese sí alguna pregunta para terminar tenemos a Santiago Larguru que es nuestro presidente de de Eusco CDRP y médico Juanjo se ha excusado que no podía estar a esta hora Alfonso bueno multitud de personas bueno como lo que pasa es que claro el powerpoint lo verán pero si no hay una explicación como la que he hecho es muy difícil que se entienda pero bueno la relación la vamos a dejar completa Santiago si estás hablando activa micrófono por favor ya ¿me oís? sí sí bueno Paco ha sido una explicación muy didáctica yo que soy médico he entendido bueno he sido cirujano o sea entonces esto de la bioquímica y demás me quedaba un poco lejos pero ha sido tan claro tan claro que yo por lo menos la verdad es que he disfrutado yo te quería preguntar la verdad es que la vacuna AstraZeneca tal como se está manipulando digamos la información esta información va a hacer mucho daño claro claro esto al final pues la gente va a desconfiar ese es el problema claro no va a querer vacunarse entonces todos van a querer ir a las vacunas digamos esto como la la de esto la de la de Pfizer son más seguras entonces esto ¿crees que después de todo este torbellino que ha habido esto ¿cómo se va a recuperar otra vez esta normalidad? pues ese es el gran problema que tú creas tú creas una incertidumbre y luego romper esa incertidumbre es complicado y aquí los culpables son las administraciones y lo que hay detrás son son puros intereses comerciales no hay otro es una pena pero que esto que esto sea así pero si a mí mañana me dicen que oye que te vamos a poner AstraZeneca voy corriendo voy corriendo pues porque repito que el el porcentaje que han que han apuntado de la producción de trombosis es tan insignificante que además puede ser que estoy convencido de otros orígenes no tiene nada que ver no está ligado a la vacuna que no está demostrado la causa para nada en absoluto y además se va a demostrar que no existe de eso estoy convencido o sea de eso tengo seguridad yo diría que el 99,99% de que no hay nexo porque si hubiera nexo en los millones que llevamos vacunados con AstraZeneca nos habrían producido veintitantos habrían producido miles de casos no hay nexo o sea eso es y hay que recuperar la confianza de los usuarios claro que hay que recuperarla porque está claro que Pfizer y Moderna pues no son suficientes AstraZeneca además tiene otra cosa muy buena y es que no os he dicho antes que una de las pegas que tienen las vacunas de ácido ribonúcleo mensajero es que hay que conservarlas a menos 70 grados y eso por qué me vais a preguntar ¿y por qué? pues lo vais a entender enseguida ¿por qué razón? porque cuando el ácido ribonúcleico llega a los ribosomas y le dice fabrica esta proteína los ribosomas se ponen a fabricarla pero ¿cuánto tiempo están fabricando esa proteína? ¿están fabricando un año esa proteína? no solo un retín un muy poco tiempo ¿por qué? porque en el interior de la célula en prácticamente en nuestro organismo en las lágrimas en el sudor hay unos enzimas que se llaman ribonucleasas que son unos enzimas que rompen el ácido ribonúcleo mensajero lo destruyen con lo cual de pronto si destruyen el ácido ribonúcleo mensajero ¡pop! pues los ribosomas dejan de producir proteína y si necesitan la célula más tiene que volver a formar otra molécula de ribonúcleo mensajero y volverla a mandar ¿qué ocurre? que a menos 70 grados la acción de la ribonucleasa se inhibe no actúa ¿entendéis? por esa razón hay que conservar esas temperaturas tan bajas cuando por sí quiero decir esas pegas que tiene Pfizer y Moderna pues no la tiene la AstraZeneca ni la tiene la de Johnson la de Johnson muchísimo menos porque la de Johnson es solo una una inyección o sea que a ver a ver ¿querías preguntar Juajo? yo quería preguntar ah bueno Juajo me adelanto yo quería preguntarte Paco una cosa ¿por qué hay tantas diferencias de tanto por ciento en las vacunas? por ciento ¿en qué te refieres? ¿a efectividad? sí 96 95 92 bueno mira todo eso entran dentro de los parámetros comerciales y te vas a reír pero es cierto mira uno de los errores por ejemplo que se cometen aquí en el País Vasco es que es un error que es una estrategia o sea que no no la critico porque es una estrategia como cualquier otra es decir bueno yo voy a poner la primera dosis y voy a guardar la segunda dosis para no quedarme sin segunda dosis y vacunar bueno yo ya esto va a ser un error porque cuanto más gente vacune mejor ¿qué se ha demostrado? bueno pues se ha demostrado que con la primera dosis de Pfeiffer por ejemplo ya el porcentaje de inmunización es decir el porcentaje una inmunización absoluta absoluta sería el 100% pero que eso no es necesario a partir de un 80% de inmunización ese tío ya no se contagia o sea la persona no se contagia ni por equivocación es decir y todas estas vacunas tienen por encima de esos porcentajes y de hecho se ha demostrado que con la primera inyección la primera de Pfeiffer y de Moderna que son con los que se han hecho las evaluaciones los porcentajes ya están casi en el 90% es decir que podíamos ahorrarnos la segunda dosis pero no hay que ser no tenemos que engañarnos las farmacéuticas lo que quieren es vender y si te meten una segunda dosis pues te cobran lo que ese es el asunto pero pero no es tan problemático aquí en el País Vasco en Euskadi podríamos tener a muchísima más gente vacunada si se hubiese vacunado a todos con la primera dosis y luego que hay que poner una segunda dosis pues ya la pondremos si no hay problema se puede poner al mes a los dos meses a los tres meses eso es una dosis una dosis de recuerdo no sé si te he contestado te he contestado la pregunta más o menos sí yo tenía yo tenía otra pregunta por ahí Paco no me ha quedado claro qué sucede si se produce la mutación en el virus antes decías que si podía fabricar proteína P en vez de proteína S va a tener efectividad la vacuna en ese caso de que el virus mute bueno es que ese es el problema mirad todos los años tenemos nos vacunan de la gripe la famosa gripe y es porque los virus de la gripe que todos vienen de China o sea la gripe famosa española del año 18 19 eso es mentira no era no era española era una gripe asiática como todas lo que pasa es que le pusieron el nombre de gripe española porque aquí como no estábamos en la segunda guerra mundial pues dábamos datos reales y en los demás países mentían como bellacos por eso le pusieron el nombre de gripe española la gente dice oh vosotros tanto que habláis la gripe española dije no no los virus son estructuras que como se dividen tantísimos trillones de veces en todo ese proceso de dividirse y dividirse y de copiar y de reproducir se producen errores en las copias es decir hay trozos que faltan otros dos que esos errores son las mutaciones y las mutaciones pueden ser positivas o negativas para el virus para el virus una mutación positiva es aquella que al virus le dota de alguna capacidad que le permite sobrevivir y una mutación negativa es justo toda la contraria tú imagínate que en todo este proceso de hecho hay mutaciones ya está la variante sudafricana la variante brasileña la variante británica hay un montón de variantes ya esas variantes son variantes porque han mutado alguna de sus de sus características en la producción de proteínas de su ADN que lo hacen por ejemplo más patogénico o facilitan mucho más el contagio pero en todas ellas todavía la proteína sigue siendo la proteína S ahora vamos al caso que tú me preguntabas imagínate tú que la célula humana que tiene receptores para la proteína S porque hay otras sustancias químicas que no usan la proteína S pero usan otra proteína que se puede acoplar es decir se puede unir imagínate que el virus en una de estas mutaciones pum de pronto en vez de la proteína S empieza a desarrollar otra proteína que también hay receptores en las células pues tiene que haber receptores si no no puede penetrar dentro de la célula y he puesto el ejemplo de la proteína P y la célula tiene receptores para la proteína P pues ese virus la vacuna le va a hacer poco ¿por qué? pues porque lo que la vacuna está haciendo es decirle al organismo fabrica anticuerpos en contra de la proteína S pero no le está diciendo nada en contra de la proteína P ¿entiendes eso? sí entonces habría que fabricar otra vacuna nueva entonces eso es pero con la eso es exactamente pero con este tipo de vacunas sería cuestión de dos meses o sea la tecnología está completamente desarrollada en dos meses tenemos todo el problema de la vacuna aparte de con el sistema de Pfizer o de Moderna sería rapidísimo luego hay que hacer los ensayos clínicos que es lo que retrasa todo pues claro lo que no sabemos es si se producen anticuerpos frente a la proteína P ¿qué es lo que va a pasar? porque a lo mejor resulta que pasan cosas gordas ¿me entiendes? y esos son los ensayos clínicos pero vamos se ha abierto una una puerta una ventana al exterior tan inmensa tan bonita y es una idea tan buena que ya te digo que yo le daba el premio Nobel sin dudarlo sin dudarlo por un momento porque si efectivamente se produce una mutación y se está utilizando otra proteína diferente en dos meses vamos a tener una nueva vacuna con el ácido ribonúcleo mensajero que vemos que funciona y funciona muy bien no sé si se ha ido la imagen que te ha puesto el matrimonio de turcos efectivamente estos dos estos dos que 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 eran personas humildes fijaos yo cuando estuve en la universidad de California en Irvine en Estados Unidos estuve un par de años estuve trabajando precisamente con ácido ribonúcleo mensajero inyectándoselo a huevos de rana una rana que se llama el Xenopus levis que tiene unos huevos bastante grandes y que en su membrana celular no tiene receptores por ejemplo pues para 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 el ácido gamma minobutínico para la cetilcolina para ciertos neurotransmisores que es en lo que yo estaba trabajando y cuando le inyectaba el ácido ribonúcleico que yo quería que lo obtenía de de datos concretamente pues entonces en la membrana del ovocito se formaban esos receptores bueno pues es una tecnología que tiene ya años porque yo estoy hablando ya hace 26 27 años que estuve en California pero la idea de utilizarlo y la tecnología para que no se degradara el ácido ribonúcleico con mucha rapidez pues es mérito de de estos turcos de este matrimonio estos son los los cuay modernos de la actualidad porque ya digo que hay un antes y un después en la producción de vacunas eh a partir de la introducción de las vacunas de de ahora de de la misma manera que os digo esto os voy a decir otra cosa y no os asustéis estáis preparados bueno pues con una de estas vacunas nos pueden amargar la vida claro Pero claro, sería un fraude. O sea, sería un acto delictivo, sería un acto criminal. Os voy a poner un ejemplo, porque eso sé que se ha hecho, ¿eh? Sé que lo han hecho, ¿eh? En África. Hubo una campaña de vacunación en África y introdujeron, es que es fuerte esto, ¿eh? Para controlar la población, yo no puedo apuntar aquí quién fue, porque no tengo los datos, ni me atrevería a decirlo por las connotaciones que eso lleva, claro. Pero sí la realidad, y esa realidad la sabemos de fuentes de buena tinta, es la Organización Mundial de la Salud, nada menos. Se inyectó, además de la vacuna, se inyectaron proteínas de corión humano. El corión es placenta humana. ¿Y sabéis lo que pasa entonces, no? Pues que resulta que el sistema inmunológico, de pronto, en las mujeres, proteínas de placenta humana, forman anticuerpos frente a la placenta humana. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando se quedan embarazadas, empieza a formarse la placenta y de los anticuerpos se cargan la placenta y aborto. Pero, esterilidad absoluta. O sea que, y esto ha pasado, ¿eh? Esto se ha hecho. Lamentablemente. Eso es un crimen de lesa humanidad. Es un delito extremadamente grave el que se hizo con estas poblaciones. Pero, en fin, en el caso que no se ocupa eso, es absolutamente impensable, claro. Es impensable. ¿Más preguntas? Dime, dime. Sí, ahora sí que me oye, ¿no? Sí, 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 sí. Una pregunta, no tiene que ver mucho, y tiene que ver con el tema de la vacuna. Antes has dicho que el problema con AstraZeneca era, debido a que AstraZeneca es una farmacéutica británica, la Unión Europea ha puesto mucho dinero ahí con la condición de que luego le administrara, o le suministrara, mejor dicho, ciertas dosis de vacunas. Ese es. Y como era británica, Johnson ha dicho, no, no, primero yo y después, si me sobran, ya veremos. Sí. Ese dinero que la Unión Europea ha gastado en una farmacéutica de otro país, esto es un problema político, ¿no? ¿Por qué no lo invierten en la Unión Europea y tienen... Hacen la pregunta del millón. ...que produzca más vacunas. Claro, mira, yo publiqué hace un semana, un semana y media o dos semanas, en Facebook un artículo que de vez en cuando publico, pues cada tres o cuatro días, una cosa. La famosa vacuna europea, la llamaba así, y analizo precisamente todo este problema. ¿Por qué la Unión Europea no ha invertido en laboratorios europeos en el sentido de crear un laboratorio nacional europeo? O sea, o internacional europeo, o federal europeo, llámale como quieras. Es decir, estamos en una situación tan sumamente compleja y el futuro puede ser tan grave, porque no nos quepa a ninguno ninguna duda que la próxima guerra mundial será biológica, ¿eh? Eso seguro, porque se ha demostrado que es facilísimo, facilísimo. Bueno, pues que la Unión Europea desarrolle industria propia, pues para producir, por ejemplo, cosas estratégicas como la vacuna. El tema de, es que ha coincidido con el Brexit, ¿por qué la Unión Europea se esforzó, Alemania en concreto, Francia, apoyó España, de que ningún país de la Unión Europea actuara por su cuenta para conseguir vacunas? Porque se habría formado la de Dios a Cristo. Es decir, todo el mundo querría haber comprado y se habrían puesto unos precios inasequibles. ¿Por qué la Unión Europea está haciendo dejación? Pues, como hace dejación de muchísimas cosas. Es decir, las cosas no son fáciles. O sea, la Unión Europea no es una organización democrática. O sea, y aclaro, en la Unión Europea las cosas, las decisiones, se toman por consenso. Y eso no es democracia. Democracia significa mayorías y minorías. Cuando se habla de consenso, quiere decir que no haya ni un solo país, y somos 27, que diga, no, no, me opongo. Porque como hay un país que diga, me opongo, aunque sea Estonia, que son cuatro habitantes, pues el proyecto se paraliza. Y eso, claro, eso no puede ser. O sea, esos mecanismos tienen que ser cambiados o la Unión Europea tendrá poco futuro. Es decir, se consiguen cosas, pues a base de horas y reuniones interminables, y venga, y casi siempre terminan. Bueno, pues si aceptas, yo te doy esto. O sea, la zanahoria, si aceptas, y eso es lo que está pasando sobre todo con países pequeños. Y sobre todo con países más polémicos, como es el caso de Hungría, es el caso de Polonia. Estos países son de armastomar, ¿eh? Ahí Alemania jugó una baza porque pensaba que eran países de su área de influencia, y le salió el tiro por la culata. Pues son países que hacen lo que les da la gana, y cuyos sistemas democráticos dejan muchísimo que desear. Pues claro, yo sería de los primeros que apostaría porque la Unión Europea dedicara dinero a la investigación europea. Es decir, financiar, es que cambiaría radicalmente todo si eso se hiciera, ¿eh? No solo en el aspecto sanitario, en los demás también. Bueno, yo estaba pensando mientras hablabas que estamos teniendo, al final, esto es una reflexión más que una pregunta. Estamos teniendo una conversación de ricos. Sí, claro. Nosotros no podemos pagar, pero ¿y qué pasa con los países que no pueden pagarse las vacunas? Claro, claro, claro. ¿Qué pasa con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o el organismo que corresponda que llegue toda esta tecnología y estos recursos a los países pobres? Pues mira, eso se responde de alguna manera más todavía y se afianza más. Si la Unión Europea, que está demostrando ser dentro de todas las estructuras políticas mundiales, la que más sensibilidad tiene hacia el ser humano, con diferencias, la que más sensibilidad tiene con el medioambiente, con diferencias, etcétera, etcétera. Pues si eso lo hiciera, no te quepa duda que el Tercer Mundo recibiría sus dosis de vacuna seguro, seguro. ¿Ahora qué es lo que pasa? Pues lo que ha pasado siempre. Yo el otro día se me rompía el corazón viendo criaturas, niños que han muerto más de 80.000 en Yemen, como consecuencia del conflicto armado que hay, y se han muerto de hambre. Es terrorífico, es terrorífico. Entonces, ¿el Tercer Mundo cómo se ha arreglado siempre? Pues el que le toca se muere, y al fuerte que no se muere, pues crea anticuerpos. Mira lo que ha pasado en Brasil. Y el caso de Israel, que tiene vacunas, que está vacunando a la población judía, pero no está vacunando a la población palestina. Eso lo están denunciando los palestinos. Y eso es un error estratégico brutal, por una razón, porque si tú tienes a un área no inmunizada y a otra área inmunizada, como la gente que está con el virus en el área no inmunizada, muten los virus, que los virus mutan donde vive, porque si están todos inmunizados no hay virus que valga. Pero como haya un núcleo poblacional que no esté inmunizado, el virus es donde va a mutar ahí. Pues como mute, pregunta que a los judíos les puede salir el tiro por la culata. Es decir, que puede haber una mutación que vuelva a afectar de nuevo a toda la población judía. Estas vacunas sí, pero pregunta que la vacuna no te hace ningún efecto. ¿Me entendéis, no? Eso era como negar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes para no darles derecho a cuidar a los centros de salud, porque al final iban a traer otras infecciones, otras enfermedades, sin el derecho a curarse. Nosotros pertenecemos a Médicos del Mundo y sabemos bien del asunto. Claro, claro, es que eso es de perogrullo, vamos. En fin, el tercer mundo es una pena y es cierto que nosotros estamos teniendo una conversación de ricos, de millonarios. Pese a que los que estamos aquí somos ya personas de edad y pertenecemos al grupo de riesgo por excelencia, claro. Que yo le habría dicho a Gochone, que fue alumna mía, también la anterior consejera fue alumna mía, la otra se ha dicho alumna mía, le habría dicho, oye, déjate de historias y ve a la población mayor, porque si vacunas a la población, mirad, ya no se muere nadie en las residencias. Ni uno se muere en las residencias. Porque están inmunizados. Y antes se morían, pero el monto gordo estaban en las residencias. Y ahora el monto gordo sigue estando en las personas mayores que no estamos en las residencias. Pero nos seguimos muriendo, claro. Más preguntas. Bueno, igual, si os parece, hemos cumplido más de hora y media, porque lo han merecido, han merecido el mensaje y la exposición, pero luego las videoconferencias quedan un poco largas en YouTube. Si os parece, hago una última ronda y agradecer todos estos datos. Yo no sabía de esa esterilización encubierta que se denunció en India con el tétanos, creo que fue. Bueno, y ha sido muy ilustrativo toda la conferencia. Muchísimas gracias. Y también la conclusión a la que estamos llegando como organizaciones, que hay que volver a insistir en que se vacune a las personas de alto riesgo. Que se ha desviado la atención. Y yo creo que no se está ni avisando a gente mayores de 80 años, ni la primera llamada que es de si se van a vacunar o no. Pues es que, fijaos, nosotros somos precisamente una organización de personas mayores. Es decir, es que nos va la vida en ello, en este caso. Y te lo va a decir al gobierno, oye, dejaros de mandangas, que está muy bien que los bomberos estén vacunados y estén inmunizados. Pero en el momento actual no son los bomberos, somos los mayores. Exclusivamente los mayores. O sea, así de claro, ¿eh? Y cuando los mayores estén vacunados, entonces que sigan los demás. Incluso el matiz este de las residencias, que son los primeros, obviamente. Pero parece que es una broma porque debíamos ir masivamente a decir, quiero ir a una residencia. O sea, me voy a... Me meto a la residencia un día para que me vacunen. Porque parece que también se están salvando los trastos a las instituciones. O sea, ya que se mueran los que están en sus hogares. Sí, no, no. Es una que están más desamparados las personas mayores en las residencias. Pero el desamparo es parecido de personas mayores de las que tenemos noticias. Además, que han muerto porque no estaban en la residencia y no han sido prioritarios. Y al final, aunque tienen poco contacto con el exterior, al final las chicas que les cuida, los familiares con la mejor de las intenciones, pero se están muriendo. O sea, esa diferencia entre institucionalizados y en hogares no deberá existir. Un mayor de 90 años o de 100 años o de 80, ¿no? Y yo tengo mis hijos de vacunados, extrañamente. Mis dos hijos no están vacunados. Con la AstraZeneca, la docente, en Estados Unidos se vacunan todo el que va allí a cualquier supermercado. Sí, 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 sí. Yo no preveo que con 68 dentro de unos días, el verano estaré sin vacunar. Ojalá tenga la AstraZeneca o una Sputnik, lo que sea. Pero es que eso es, os repito, estoy convencido que va a haber otra vacuna enseguida, que es la de Johnson & Johnson, y la AstraZeneca estoy convencido que va a tener luz verde en los próximos días. Seguro. Porque, de hecho, la decisión de los otros países, ya os paro la vacunación, ha sido, ha tenido un origen político. Decir, no vaya a ser que luego, no, 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 aquí me curo en salud. Pues no, se va a volver a vacunar. Y lo que hay que decirle al gobierno, oye, lo siento por los policías y por... Somos los que nos morimos nosotros. Y también nosotros votamos, ¿eh? Que sepan que votamos, que vamos a votar. Y eso hay que decírselo bien claro y con letras una detrás de la otra. En castellano y en euskera, en euskera y en castellano. Y es nuestra obligación como organización, quizá más representativa de, no solo de Vizcaya, sino del País Vasco, por decirle al gobierno, esto no estamos de acuerdo. En el momento en que se empieza a vacunar con AstraZeneca, hay que empezar a vacunar a las personas mayores con AstraZeneca también. Porque no es cierto que no produzca... Es que las personas mayores que han vacunado con AstraZeneca en Inglaterra y en Israel, es que la efectividad es del noventa y tantos por ciento. ¿A qué estamos jugando aquí? ¿A los coágulos ahora a estas alturas? Pero un poco de seriedad. Fijaos, aunque fuera verdad que esas personas, esas veintitantas personas se han muerto por coágulos como consecuencia de la vacuna, aunque fuera verdad, que estoy convencido que no es verdad, merecería la pena correr ese riesgo. Vamos, es que son millones los que se han vacunado con AstraZeneca. Y son veintitantos los que se han muerto por coágulos. Que no tenemos seguridad si han sido por la vacuna o no, o por otras causas. En fin. Bueno, y una última pregunta, Iñaki. Parece que quiere hablar y vamos a concluir con la palabra que está haciendo. Sí, sí, rápido, rápido. Como organización de Naucia, ya que lo habéis apuntado, ¿no se podría hacer una petición al gobierno vasco? ¿Os está pensando? Debemos hacerla, ¿eh? Debemos hacerla. O sea, debemos hacerla. Y vamos a trasladar, además el mensaje es muy sencillo, que se vuelva al criterio de edad, exclusivamente, porque... Exactamente. Menores de 55 que están expuestos, que son esenciales, pero como ha dicho muy bien el doctor Doñate, o sea, no son los que se mueren. O sea, y aquí estamos hablando de la vida o la muerte. O sea, hay que seguir por los de 90 todos, los de 80 todos... ¿70, 60? Sí, señor. El criterio debería de ser el criterio de edad. Porque está demostrado, por activa o por pasiva, que los que se mueren son los de más edad. Y se podría entender que igual en grados de dependencia o en situaciones de vulnerabilidad por alguna enfermedad, también, por supuesto. Pero que empecemos, es que se han empezado ya policías, docentes, servicios. Y es que ya al final, es que vamos a ser, yo les digo a mis nietos, vamos a ser los últimos. Los niños y los abuelos de 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos. Y es que no estoy llamando a personas de 89 años, ni la han llamado para ver. O sea, es que no hay ni prisión. Hay que trasladar, esto es el criterio de edad. A ver, de edad o de vulnerabilidad. Si hay enfermedades, no sé, por supuesto, también. Está claro que a personas que tengan una vulnerabilidad especial, pues hay que darles una cierta prioridad. Pero no nos vamos a engañar. Yo creo que el criterio más justo, más lógico, más razonable, es el de edad. Y esto se lo podemos trasladar al gobierno. Es decir, oye, esto os lo pedimos seriamente. Porque somos los que nos estamos muriendo. Seriamente. Y que sea riguroso. Es decir, se empiezan los mayores de 70 años, se empiezan por los de 79, 78, así, así sucesivamente. Y no hay más cera que la que arda. Que la que arde. Que haya alguno que le toca a AstraZeneca cuando se empiece a poner que no quiere. Pues bueno, usted se queda aquí y cuando termine la década ya le pondremos la otra. O sea, así de sencillo. O sea, usted no quiere. Ah, muy bien, le ha tocado esta vacuna. No quiere, no pasa nada. Tranquilo. Usted cuando terminemos la década, los últimos de esta década, que habrá de la que usted quiere, venga usted y le ponemos la que usted quiere. Pero en el último. O sea, eso sería lo que yo habría hecho si tuviese la patuta de marcar el calendario. En fin. Perdón. Yo creo que a la vez de que se hace la petición, si pensáis como organización hacer la petición, que sea público, que salga en prensa. Claro. No solamente que se haga la petición a Sanidad, sino que salga en prensa, radio, televisión, pero que haya movimiento ahí, que salga a la calle. La gente está enterada. Os voy a decir una cosa. Si no va la prensa no sirve para nada. Y os voy a decir más. Por eso. Os voy a decir más. Si todos los que tenemos redes sociales, Facebook, una consigna, la estuviéramos replicando todos y de pronto, porque claro, en los gobiernos tienen sus informadores. Oye, que las redes están, todas las personas mayores diciendo esto, que no hay derecho, que cambiaban el timón en cinco minutos. Los gobiernos, en general, cualquier gobierno, coge la carta y, ay, mira estos viejitos lo que dicen, y la dejan encima de la mesa. Como de pronto se encuentren miles de personas que estamos, actúan rápidamente. Alfonso, dime. ¿Quería preguntar a alguien o no? No, no, ya está, ya está. Ah, pues nada. Ya está, ya está. Yo solo quería agradecerte, Paco, el tiempo que nos ha dedicado en informarnos y encontrarnos sobre la actualidad. Aurora, en esto del PowerPoint que domina, ha sido la que ha estado enjaretando todo el PowerPoint. Ojo, eh. O sea, yo le he dicho pupa y papá, pero ella es la que, luego ella tiene más felices que llevo más trabajo. En fin. Pues un aplauso final para ambos, para Aurora Bilbao y para nosotros. Para nosotros. La gloria a tener gente así en Agusia. Te diremos, Paco, que vamos a tomar el reto y vamos a hacer caso de lo que nos ha dicho. Sí, sí. Ahora mismo voy a poner... Palabra del vicepresidente. Palabra del vicepresidente. Nos va la vida en ello, eh. Es verdad. Yo aquí está también. Agus, por favor. Agus, por favor. Yo tengo... Oye, antes de que cerréis, tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, lógicamente, pero que el pobrecito agarró el virus y ha estado tres meses en la UCI. Y cuando pienso en estas personas, pues la verdad es que me da una pena terrible porque tenemos las herramientas y tenemos que usar de todo nuestro poder, que tenemos mucho más poder del que nos imaginamos, eh. Y esto hay que decir al gobierno, por aquí hay que ir por aquí. Y eso se le dice públicamente. Que lo sepan, eh. Eso es. Eso es. Cómo se ha hecho. Cómo se ha hecho. Y desde aquí, ya que tenemos también al presidente del FEDERP, EUCO FEDERP, pues también que saluda a esta propuesta. Claro. Es que... Bueno, esto... A mí me parece que el criterio que ha dicho Paco está muy bien. O sea, lo que pasa es que en la sociedad no se está viviendo el mismo dilema. Hay un gran dilema. O sea, por una parte, se están valorando los aspectos éticos. Efectivamente, las personas mayores son las que mueren más fácilmente. Pero para un epidemiólogo, si fuera un epidemiólogo puro, pensaría que si da a los jóvenes, que son los que realmente infectan, probablemente también la pandemia desaparecería antes. Porque precisamente las personas mayores son las que mejor estamos observando todas esas cosas que ha dicho Paco. Somos nosotros los que nos hemos autoconfinado, los que mantenemos las distancias, mantenemos las mascarillas, etcétera, etcétera. La enfermedad se transmite en otras partes. Y claro, a pesar de eso, somos una sociedad tan incoherente que algunos hasta están pensando que esas personas que precisamente son las que transmiten son las primeras que debían ser vacunadas. O sea, que no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo, pero hay una realidad. Efectivamente, sería como premiar al incumplidor. Pero no solo eso. No solo eso. El problema está en que en ese ínterim de tiempo la cantidad de personas mayores que se morirían, igual a lo mejor les interesa porque son pensiones que se ahorran. Pero no quiero pensar en esto, ¿eh? Porque eso ya sería una perversión. Por eso han subido tanto la pensión, porque con todo lo que se han ahorrado. Bueno, la anécdota del día. Los bancos ahora, no sé si os cobran. A mí, yo que tengo la cuenta en el Santander, mi mujer dice, ¿para qué dices nada? Tengo la cuenta. Me han subido la pensión, no sé si han sido unos pocos euros. Y resulta que el bancor me va a cobrar por la única cuenta que tengo. Mi cuenta no dina. Porque pago todos los recibos. Y entonces, 10 euros todos los meses. Claro, claro. Pero así, sí. O sea, 120 euros. Claro. Si nos están subiendo 10 euros de mantenimiento, ¿nos cobran 15 o 20? Vamos a ir a subir la pensión, pero ahora la retienen más. Claro. Ahora, ahora, ahora que retienen más, claro. La retienen. En fin. En fin. Gracias a vosotros por la paciencia que habéis tenido. Una cosita. Estaría bien que nos llegase qué es lo que tenemos que poner para que todos pongamos lo mismo en Facebook, la frase o lo que hay que poner, que todos pongamos igual. Eso, idear los que estén en ello y hacerlo llegar a todos. ¿Qué os parece? Pues, oye, los profesores Paco Doñate y Aurora Bicado, una es el criterio de edad y la segunda, una dosis. O sea, empezar a que prevalezca la primera dosis. Incluso las que son de dos dosis, es preferible vacunar a más gente. Parece que también se ha demostrado. O sea, no será tan eficaz a título personal, individual, pero no es a escala social. O sea, los mayores que son la primera dosis de Pfizer o de AstraZeneca o de Moderna o de lo que sea. Primera dosis. Y aquí se ha ido por un sistema súper conservador. Sí, muy bien. Se ha dado a los institucionalizados, que están muy bien, porque son los más desvalidos, seguramente por entorno familiar, pero del resto ya, como decía Santiago, se ha empezado con otros criterios. O sea, criterio de edad, recuperar el criterio de edad, porque se ha volteado el criterio de edad. Parece que, bueno, ya estamos de ochenta y tal. Yo no quiero poner o no quiero parecer tampoco que estoy en contra de todo lo que estéis diciendo, pero es cierto que nosotros, hasta cierto punto, aunque seamos personas mayores y tengamos una gran influencia política, no podemos actuar con motivaciones políticas en el aspecto sanitario. No podemos decir que se dé una sola dosis o que se utilice el criterio de edad. No lo sé. Hay autoridades sanitarias y tendremos que responder, bien o mal, a esas autoridades sanitarias. Yo ahí no le veo... O sea, se puede decir que a lo mejor los mayores, tendríamos que ser los mayores, los primeros, pero me parece un poco delicado el tema. Santi, es que eso fue lo primero que se dijo. Entonces, yo creo que hay que mantener criterios que además tienen un sentido, ¿no? Ahora, es cierto que también el otro argumento pues es tan importante, el de que la gente joven que puede contagiar también sea vacunada, ¿no? Pero eso... AstraZeneca se puso 55 años. ¿Tú qué vas a decir? ¿Con qué criterio vas a decir que AstraZeneca esto hay que ponerlo también por encima? Si te lo están diciendo desde esto. Yo le entiendo a Paco y es un experto, pero es que es ir contra un poco la política que se está poniendo. ¿Cómo vamos a ir en contra? Yo soy ignorante para decir eso. Soy ignorante. Santi, no es ir en contra, es expresar una opinión de un colectivo. Ah, claro, claro. Pero es que esa opinión ya sabemos que va a ser así. O sea, los jóvenes también dirán oye, que nos pongan a nosotros primero. Pero eso es, no sé, es un poco esto... Me parece que el criterio de decir solamente personas mayores cuando te han puesto que AstraZeneca es 55 años, pues no lo sé, a mí me parece discutible. Pero vamos a ver, yo, hay muchos criterios sanitarios que no son sanitarios sino que son políticos, no nos vamos a engañar. Ya. O sea, el que piense lo contrario... Y económicos. Y económicos. Pero entonces vamos a ver, mayores de 55 años y en Alemania mayores de 65 años y en Israel, o sea, hasta 65 años en Alemania, perdón. Aquí la vacuna se pone a menores de 55, ¿no? En Alemania menores de 65 y en Israel menores de 105, hombre. Y en Inglaterra menores de 105. Paco, de 70 años para arriba la mortalidad es mínima. Y de 55 a 65 también la mortalidad, pero de 70 años para abajo la mortalidad es mínima. De 55 a 65 también la mortalidad es muy baja. Entonces, quiero decir que aunque pusieran a los de 55 a 65 el AstraZeneca, tampoco conseguiríamos que sobreviviera mucha gente. O sea, no reduciríamos la mortalidad. Pero es que eso no es así porque cuando se habla de menores de 55 hay gente de 30 que está siendo vacunada. El problema, vamos a ver. Pero aunque si fuera 65 en la AstraZeneca a nosotros no nos correspondería, a mí por lo menos no. Pero bueno, yo personalmente si en Alemania están poniendo a menores de 65 y en otros países están poniendo a menores de 105, pues yo creo que como miembro de Nauz podría pedir pedir, al menos pedir que el colectivo que se está muriendo masivamente sea vacunado. Ya, pero el que se muere masivamente es el de las residencias y el de mayores de 70 y los mayores de 70 siempre van a tener que recibir Pfizer. Pero bueno, ¿cuándo nos van a vacunar a los mayores de 70? Pues no lo sé, yo eso no puedo decir, pero me decían esta mañana que a mediados de abril esto, ya los de mayores entre 70 y 80 ese segmento ya va a empezar a ser vacunado. Pero claro, todo eso ya depende de la limitación del Pfizer. El Pfizer, pues bueno, tiene una limitación que va a llegar a una gente muy determinada. Entonces, es difícil, yo no sé, no convertiría esto, de verdad, os lo digo con toda sinceridad, en un problema, digamos, de, 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 no sé, no lo sé, no lo veo. Santiago, no, no nos, no jugamos a epidemiólogos, no lo somos, no nos corresponde, pero el dato irrefutable es que quienes se mueren, lo ha dicho Paco, es el 95%, tiene más de 70 años y el 90% tiene más de 65 años. Esto la gente... Te vuelvo a repetir, Miquel, que como argumento ese no vale, porque 70 años te van a poner Pfizer siempre. Ahora, también si vamos a decir que nos pongan el AstraZeneca, ya entonces nos metemos en otro lío. No, yo no me metería en... Pero que el criterio de edad últimamente es que no se oye en ningún lado. O sea, al principio fue criterio de edad. Y además, a mí no se oye, se oye. Perdona, Miquel. Perdona. Porque no es lo mismo así se está oyendo el criterio de edad. O sea, han dado primero a los de 100, luego de 90 a 100, ahora están con 80 a 90 y luego van a ir a 70 a 80. Lo que yo... Sí es verdad lo que has dicho. Tú tienes la misma edad que yo, a lo mejor no nos llega para verano. No nos llega, seguro. Por eso, a lo mejor es el otoño, pero los que están por encima de 70, que son los que tienen más mortalidad, esos probablemente para mayo estén vacunados. que no se olvide el criterio de edad porque las muertes es por criterio de edad. Esto es una realidad. Perdona, perdona, perdona. Yo, no, de verdad, si vosotros queréis tomar una iniciativa, está muy bien, ¿eh? Y yo la valoraré también. Pero quiero decir que van a cambiar muchas cosas todavía y en poco tiempo. Van a venir más vacunas. La Unión Europea va a aprobar más vacunas. Esto, la Sputnik, probablemente, la de Johnson & Johnson. Entonces, sí va a haber, va a llegar un momento en el que va a haber mucha más cantidad de vacunas. Y probablemente las indicaciones también, lo que decía Paco, es verdad, que es que esta mortalidad, si es causada por la vacuna, es mínima. Se han dado 17 millones de dosis de AstraZeneca. Sí, sí. 17 millones. Y ha habido, ¿cuánto? ¿20 casos? ¿40? Y no es nada. No llegan a 30. Por eso. No sé. No hemos hablado, pero hay muchos intereses económicos y AstraZeneca es la más barata por su desarrollo también. Es la de mejor logística y la verdad es que hay otros intereses, pero yo creo que hay que recordar varias cosas a los mayores. Primero, que tenemos que cuidarnos porque todavía creo que se ha difundido, me está llegando constantemente, oye, reuniones presenciales, no sé qué, tal. Oye, que estamos en una cuarta fase que va a venir. Yo juraría que la estamos ya sintiendo. Tenemos que cuidarnos. Y segundo, recordar a las autoridades que nos morimos por edad. Los más mayores, no hablamos de los de 68 dentro de poco, sino de los de 80 años que ni les han llamado. Y además, yo estoy de acuerdo con lo que decía Paco, que llamen antes al de 89 que al de 80. Claro. Claro, ¿sabes? En 70 años puede haber meses de diferencia y uno de 79 debe tener una prioridad. Igual si está enfermo, aún más. que volviera a ser un poco cuidadosos y dejarse de este turismo de reservar la segunda dosis si no lo hacen los demás países y les funciona mejor. porque no nos pase como con las residencias, que se ha hecho lo que se ha podido, nadie lo ha imaginado, pues bueno, ya estamos diciendo cuidado porque estaban expuestos, etcétera, y ahora los expuestos somos las personas, son las personas mayores a las que representamos, los de 80, que no les han llamado. 89 no les ha llamado nadie ni para preguntar y cuando estamos haciendo un poco el ridículo y yo lo digo como ciudadano, que si llama la gente a ver si te quieres vacunar o no y cuando dices que sí, ya le volveremos a llamar. Ya han pasado tres semanas. Oiga, no lo hubiera imaginado. Miquel, Miquel, Pfizer está llegando a cuentagotas, está llegando a cuentagotas y luego, además, para vacunar a los de 90 o a los de 100 ha habido que ir a sus casas. Es que encima no es montar yo que sé el Euskalduna para que haya una cola allí entrando y se hace cada medio segundo una vacuna. Es que ha habido que ir con el cacharro a sus casas. O sea, quiero decir que tenemos que ser un poco comprensivos también. Yo no veo tanto problema como para calentarnos. Pero vamos a ver, hay una realidad que es incontestable y que nos afecta. Nosotros hemos dejado de ser la última comunidad en inyectar hace un día que estamos a una décima del último pero hemos sido los últimos durante un montón de tiempo. No hay mucha justificación y entonces lo que dice Miquel yo estoy de acuerdo. No tiene sentido por ejemplo vacunar a una persona que ha pasado la enfermedad ya. Ese no. En todo caso se vacunarán de los últimos porque tienen anticuerpos. Ese no se va a morir y aún lo digo yo que no. Se morirá de otra cosa pero no del COVID. Y no tiene en mi opinión no tiene ningún sentido hoy día a día de la fecha de estar guardando las segundas dosis. Ya, ya. No, no. Eso parece que no. Pero yo pasé hace un año pasé hace un año el COVID estuve ingresado y he tenido anticuerpos pero hoy en día sé que desde finales de verano yo no sé si tengo anticuerpos. Pero eso mira eso es facilísimo. Ya, ya. Ya lo sé pero bueno tampoco me he preocupado no me he preocupado. Ah, no te has preocupado pero yo lo que sí que está claro que han hecho precisamente en los ensayos clínicos de las diferentes vacunas que ha aprobado la Unión Europea que hasta ahora son cuatro lo que sí que han hecho es controles a posteriori lo máximo que han podido porque claro la experiencia es de un año tan solo. o sea controles de qué inmunidad tienen los primeros que se contagiaron en marzo. Mira, perdona Paco mira lo que está apareciendo en estos momentos en la televisión a los que han puesto una dosis el 60% en Israel el 36% en el Reino Unido en Estados Unidos el 21% y en la Unión Europea el 8% en la potente Unión Europea estamos hablando no del País Vasco estamos hablando de la Unión Europea el 8% no tiene sentido es una insensatez esto que está pasando y entre tanto estamos besando la cuarta ola ya porque los indicadores nos están diciendo que va por ahí el tiro en fin un momento yo simplemente la nota que se que decía que estábamos diciendo de hacer ¿no? para mandarla al gobierno o es simplemente hacerlos presente y que nos tengan en cuenta porque parece que nos están obviando ¿no? o sea parece que nos están esquivando como habéis dicho se han se han vacunado todas las residencias y las personas mayores que están en casa están aisladas están aisladas ni a nadie y por qué no tienen tanto derecho como las residencias entonces es dar un toque de atención al gobierno para que se den cuenta de que estamos ahí nada más no decirles que sino decirles que estamos aquí bueno mañana casualidad hay comité ejecutivo y Miquel plantea el tema ¿eh? y si y si esto se confirma que puede haber una nota o lo que sea pues adelante escribiremos una nota pero yo creo que hay que darle un poco de sentido porque darle un sentido reivindicativo a una cosa que que bueno pues parece más de ética que de reivindicación pues ya veremos mañana lo comentamos bueno más que más que sería un recordatorio eso eso es eso es hacernos presentes eso es y además algo ético es algo fundamental o sea no queremos meternos a epidemiólogos ni nada pero pero hay datos y los datos irrefutables son que somos las personas mayores sobre todo los nonagenarios los octogenarios los octogenarios las víctimas potenciales que se van a producir y que luego no nos diga que nadie lo vio oiga nosotros por lo menos lo dijimos levantamos la mano no nos corresponde tomar decisiones no nos corresponde meternos en estos jaleos pero que no se olvide que parece que ya se ha en las en las residencias ya no van a ser responsabilidad de las diputaciones y ya el resto bueno pues mira estaban en su casa oiga somos igual de vulnerables hay mucha gente muy aislada muy perdida y no queremos que le quite la vacuna yo no quiero que le quite la vacuna a mi hija ni a por supuesto que no o a mi hierro que le están vacunados es que yo a los que conozco con más jóvenes están vacunados todos es que es así mis vecinos jóvenes hablo con personas de mi edad y me dicen no tenemos a los hijos ya vacunados si 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 que tienes 79 años y me ha llamado los de 89 están esperando la primera llamada y luego que no se haga el ridículo porque es un ridículo decir ¿se va a estar vacunados? sí bueno pues ya le llamaremos dentro de tres semanas y no les han llamado oiga pero si te llaman que te digan si usted quiere vacunar pues bueno pues su centro va a ser este ya le avisaremos de la fecha concreta pero y esto como usuarios y como pacientes potenciales no podemos decir ¿qué pasa? ya no opinamos o que yo creo que hay que opinar y que se nos ha dicho yo creo que que se puede opinar para pedir más información o sea que los calendarios estén bien definidos sí pero lo que pasa es que la población mayor no digo que sea cierto pero nota una sensación después de haber vacunado a la residencia a los mayores una relajación en los mayores que queda notamos abandono es mi sensación ¿eh? yo me siento abandonado y como yo mi entorno de personas mayores con las que paseo o sea ¿es así de claro? se dice a modo de broma pero se está diciendo vamos masivamente a pedir una plaza en la residencia no yo no voy a pedir una plaza en la residencia para que inmediatamente me vacune y luego bueno pues ya he decidido que no que me voy es que es ridículo o sea que deben ser los primeros por supuesto o sea seguramente porque estarán en situación peor pero es que no tiene sentido que alguien de 65 esté vacunado en la residencia o de 60 y uno de 89 no esté vacunado no tiene sentido o no lo entendemos que nos lo explique pero bueno ya la videoconferencia se ha alargado muchísimo señal de que era oportuna sobrepasa las dos horas y bueno es verdad que luego hay que pensarlo un poco más fríamente hay que ver hay que lanzar un mensaje también hacia nosotros de cuidado todavía cuidado porque yo estoy viendo que desde la asistencia de organización estamos ya reunión presencial con condiciones y tal y cuidado en fin un aplauso gracias a los dos que vengan a vosotros una suerte una suerte hasta luego adiós adiós bueno Juanjo Paco adiós adiós informadísimos que maravilla que como hay un montón de datos que desconocen